Evangelio de hoy, jueves 21 de julio del 2022 Primera lectura 1 Corintios 2 1 a 5 Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o de la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles, sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio, al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios, y no de la sabiduría de los hombres. Palabra del Señor Evangelio Lucas 4, 16 a 30 En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura, que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban, ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo, Seguiramente me dirán aquel refrán, Médico, curate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país, sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Serebte, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nos ha ocurrido que nos encontramos en una situación en la que nos sentimos llamados a comunicar la buena noticia del Evangelio, a dar nuestro testimonio, a hablarle de Dios a alguna persona y en ese momento pensamos, ¿Quién soy yo? Yo no sé nada, o, ¿cómo lo podré convencer? La palabra de Dios nos recuerda hoy, lo que ya había dicho Jesús, no se preocupen por lo que van a decir. El Espíritu Santo les inspirará en ese momento lo que habrán de decir. Debemos tener siempre presente que la fe es un don de Dios, que nuestra misión es anunciar, proclamar el Evangelio, de viva voz y con testimonio. La conversión por la fe toca al Espíritu Santo. De esta manera, como dice San Pablo, la fe no está fundada ni en nuestra elocuencia ni en nuestra sabiduría. Es obra de Dios en la persona. De manera que nadie se puede vanagloriar. No apagues el fuego del Espíritu en tu corazón. Habla de Dios a tus amigos y compañeros, no necesitas mucha sabiduría, necesitas solamente, como San Pablo, el fuego del amor de Dios en tu corazón. Revísteme, Señor, con el celo por propagar tu Evangelio, que mi corazón no me dé tregua y que sea mi deseo constante anunciar, verbalmente o con mis acciones, tu amor y tu verdad a los que viven sin ti, sin esperanza, sin amor. Hoy compartiré con mis amigos o conocidos, algo que les muestre lo mucho que el Señor les ama. Indudablemente, el lugar más difícil para dar testimonio es nuestra propia casa, nuestro propio ambiente, sin embargo, no por ello debemos dejar de hacer nuestro mejor esfuerzo para que Jesús sea conocido, ya que el día de nuestro bautismo se cumplieron para nosotros las mismas palabras del profeta, pues hemos sido llenos del Espíritu Santo. Gracias.